¡Suscríbete al canal! Para que veáis pues que es lo que hay que hacer Que quiero que sea lo más breve y compacto posible Así que ¡Vamos con las partidas! Lo primero de lo que os quería hablar en el vídeo informativo de hoy Es que vamos a hacer en el especial 100.000 suscriptores Un preguntas y respuestas, ¿vale? Y muchos ahora os preguntáis que cómo podéis hacer vuestras preguntas Y todo eso para que yo la responda Simplemente tenéis que iros a la descripción Y en la descripción vais a tener mi Twitter, ¿vale? Que es www.twitter.com barra esparta356gt Y una vez dentro de este link le dais al botón de seguir, ¿vale? Y me seguís Si no tenéis cuenta de Twitter creada anteriormente Os va a pedir que os creéis una Os la creáis en un momentito y me seguís Y una vez ya me seguís Lo que tenéis que hacer es darle al botón de tuitear, ¿vale? El cual se halla en la parte de arriba a la derecha del panel de Twitter Tenéis que escribir lo primero de todo Hashtag espartano100 Espacio y vuestra pregunta o preguntas Ya que podéis hacer una o más, ¿vale? Tampoco me hagáis 23 Porque no me va a ser posible responderlas todas Pero sí que me podéis hacer, por ejemplo, 3, 2, no pasa nada Que aunque quedará un poco largo el vídeo Yo quiero solucionar todas vuestras preguntas Ya que no es un vídeo para crecer Es básicamente un vídeo para los suscriptores que ya están Y para agradecer a los 100.000 suscriptores Entonces eso, simplemente, bueno, voy a hacer un recordatorio De todo lo que tenéis que hacer, ¿vale? Iros a la descripción Al enlace que pone www.twitter.com Y después, una vez que estáis aquí Le dais al botón de seguir Si no tenéis cuenta, os pedirá que os creáis una Os la creáis Después le dais al botón de seguir Os vais arriba a la derecha que pone tuitear Le dais click al botón de tuitear Ponéis hashtag espartano100k Y espacio vuestra pregunta ¡Ostras, me ha venido un chico! ¡Me ha venido un chico! Y ya estáis, ya estaréis participando en el preguntas y respuestas Ya que yo lo que voy a hacer Va a ser responder todas las preguntas mirando ese hashtag Y si vosotros no habéis puesto ese hashtag en vuestra pregunta Yo no la voy a poder ver, ¿vale? No vale mencionarme, no vale nada Simplemente poner el hashtag espartano100k Como digo, no vale mencionarme ni ninguna de estas locuras Porque eso no te va a servir de nada, ¡hijo de perra! Lo segundo que os quería decir Es que también en la descripción Vais a tener un tuit, ¿vale? El enlace de un tuit Va a ser el enlace algo como www.twitter.com Barra y un montón de números y letras raras Una vez ya os hayáis creado la cuenta Con el paso anterior Le tenéis que dar click a este enlace Que como digo está en la descripción Y os va a llevar a un tuit, ¿vale? A una imagen con un mensaje El cual es un mensaje mío Básicamente diciendo que si el tuit llega a muchos RTs A muchos retuits Subiré el vídeo de mi cara El vídeo de mi cara o el especial 100.000 Que viene a ser lo mismo básicamente Dentro de nada, dentro de muy poquito Lo cual sería más o menos dentro de unos dos días Si no llega, por ejemplo, mínimo a 100 RTs Que se ha ido la cabeza y ya tenéis 70 y eso Que todavía no he hecho el vídeo Si no llega a la cantidad que pido Pues no pasa nada Se subirá posiblemente dentro de 5 días o por ahí Os tocará esperar un par de días más Para poder ver mi carita Pero llegará, ¿vale? Llegará antes o después Por eso sí que si queréis que el vídeo llegue cuanto antes Tenéis que iros al tuit de la descripción Dar un pedazo de RT Y seguirme a mí Si no lo habéis hecho ya Os repito En la descripción tenéis un tuit Que es www.twitter.com Barra un montón de cosas raras Y a este tuit le clicáis Si ya tenéis hecha la cuenta Debajo de la imagen Os saldrá una especie como de circulito Típico de reciclaje Os saldrá algo del estilo Entonces le tenéis que dar clic a eso Y una vez le hayáis dado clic Ya estaré ahí Y bueno, ya habréis retuiteado También agradezco los MGs Pero lo más importante es que retuiteéis el tuit Que es por lo que yo me voy a hacer Y el último punto El cual quería tratar en el vídeo de hoy Era Me cago en el tío este Que va a pillar como un ¡UH! Vale, le he hecho la 13-14 ¡Le he hecho la 13-14! ¡UH! ¡UH! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy! El último punto viene a ser que Y el último punto Viene a ser Que os quería explicar un poquito Cómo voy a dividir el especial Como no consigo decir las cosas enteras Tengo que decirlo todo en dos partidas Entonces El especial Se va a dividir de la siguiente manera ¿Vale? Ya lo he empezado a editar y a hacer todo Esta mañana he estado grabando el tema de mi cara Y todo esto con Con Enderpizza No veáis el apaño que he tenido que hacer Me he marcado un trípode como con 5 cajas Dos lámparas Una de Frozen y todo De mi hermana que la tuve que pillar Para darme más iluminación Bueno Una chapuza que me marqué Eso sí El vídeo no quedó del todo mal ¿Vale? Estuvo bien grabado No se escucha nada mal Y ya lo tengo listo Entonces tengo que editarlo todo Ya tengo la idea pensada en mi cabeza Y entonces voy a empezar a editar Y lo voy a gestionar de la siguiente manera Primero de todo va a haber una especie de introducción Diciendo un par de cositas Recordando cosas Y bueno lo típico ¿no? Después va a venir un momento un poquito más emotivo Recordando Cómo fue el pasado Y todo eso Es que tampoco os quiero hacer muchos spoilers ¿Vale? Porque pues me gustaría que fuese un poco sorpresa También cabe decir que si no quieres Si no quieres perder Si no quieres tragarte ningún tipo de spoilers De la especial 100.000 Y verlo todo por primera vez No hace falta que veas esta parte del vídeo Adelántalo hasta el minuto que te voy a poner en la pantalla Que ya va a ser el final de todo Se va a dividir en las cuatro partes La primera la introducción La segunda este momento emotivo que os digo Recordando un poco el pasado Y esas cosas No os puedo decir mucho como digo Para no haceros un spoiler enorme Después de este momento un poquillo más emotivo Pasamos a un momento gracioso Gracioso Si bueno son un par de bromas Y después de este momento gracioso Llegamos al momento por el cual la mayoría vais a estar Que será el momento en el que saldrá mi cara Entonces esta parte durará un ratito Vale Un minutito y medio más o menos Y después de esta parte de mi cara Vale Que es por la que todos prestáis más o menos Haré un preguntas y respuestas Que es pues eso Respondiendo las preguntas que vosotros me hayáis puesto A través del hashtag que os he dicho al principio del vídeo Por eso era básicamente tan importante Que vosotros me dejaseis vuestras preguntas Porque si no me dejáis nada No me dejáis ningún tipo de pregunta Yo no tengo nada que responder Y queda un vídeo demasiado corto Así que No os voy a asegurar Que el vídeo sea en 2.0 No os lo puedo asegurar Lo voy a intentar Voy a intentar conseguir hacerlo en 2.0 Pero todavía No lo tengo del todo claro Como digo Al diseñar mi cara en ese mismo vídeo Hay probabilidades de que sea así Pero no puedo confirmaros Que de verdad lo vaya a hacer de esa manera Porque después me pasa Que no lo puedo hacer Y Y os echáis de encima mío Y no puede ser Así que por eso os lo digo Porque no es del todo seguro Que vaya a mostrar Que vaya a hacer mi cara Que vaya a hacer el 2 Que vaya a hacer el preguntas y respuestas Con mi cara Eso no es del todo seguro Pero el preguntas y respuestas Sí que va a estar Y mi cara también en el vídeo O sea que Esa parte Es 100% real No fake un link mega Entonces voy a tapar por aquí Así Y así Y me voy a armar Con todas las cosas que me han dado Y después de este momento de mi cara Como he dicho Viene el preguntas y respuestas Así que eso vendría a ser Todo lo que voy a hacer en el vídeo Obviamente os recomiendo veros el vídeo Porque Así simplemente tenéis una vista general Cuando veáis el vídeo Veréis el curro que le he metido al vídeo Porque voy a intentar que quede bastante guay Bastante emotivo en algunas zonas En los graciosos Pues que qué gracioso Y todo eso Así que lo que digo Os lo recomiendo un montón Porque le estoy metiendo muchísimas ganas Y también quería Aprovechar estos últimos minutos Estas últimas partes de partida Para agradeceros El estar aquí todos los días ¿Vale? El apoyarme El darme vuestro like Vuestro comentario Que aunque no lo creáis Aunque sea para vosotros un segundo Dar un click Para mí es mucho ¿Vale? O sea para mí Cada like importa un montón Cada comentario Es que no sabéis lo bien que sienta El subir un vídeo Y cuando ya lo tienes subido Ver que hay gente que te dice Cosas bonitas O sea cosas súper bonitas Sobre el vídeo Sobre el tiempo que has invertido tanto Porque A mí hacer un vídeo No me tarda 3 segundos Yo tardo en hacer el vídeo O sea en preparar la idea Igual tardo de entre 20 minutos Que puede ser muy rápido A dos horas buscando solamente una idea Después lo tengo que grabar Una media hora Una hora Preparar el mapa Tengo que editarlo Subirlo Renderizarlo Tengo que hacer un montón de cosas Y después ver que hay gente Que da su like Que el vídeo pilla muchas visitas Muchos comentarios positivos Entonces eso Que os agradezco Un montonazo de verdad Que estéis ahí todos los días Que ya somos 100.000 espartanos Pero que esto no se caga aquí Que todavía queda muchísimo Para llegar al millón Así que este ya es el último chico Que nos queda El cual Voy a intentar matar Así que Por vosotros va Por vosotros va Voy por vosotros Uh 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 Que no hagas eso Te voy a partir Te voy a partir Te voy a surtir Te voy a surtir a leches Para abajo, para abajo Para abajo ¿Te caes? Ah Se ha caído ¿Se ha salvado? No Eh Por vosotros Esa iba por vosotros Esa iba por vosotros Así que espero que os haya Encantado el vídeo Recordad que vuestro like Se le agradece un montonazo Al igual que vuestro comentario Así que lo que digo Compártelo con todos vuestros amigos Con vuestros amigos Con vuestras amigas Con vuestras enemigas Y con todo lo que haya Dejad vuestro pedazo de like Un comentario Nos vemos En la próxima Hasta la próxima Adiós 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 Adiós